¿Quién va a investigar al fiscal general de la República por estos hechos, presidente? Mire, este asunto, insisto, lo está viendo la Suprema Corte, como es de dominio público. Y hay que esperar a que resuelvan. Y ya no es el tiempo de antes. Me canso de decirlo. La Fiscalía no depende del presidente. La Fiscalía tiene autonomía. Los ministros lo que atienden, pues sí, es el caso que tiene que ver con el asunto y se le otorga un amparo ilícito y llano a estas dos mujeres. Pero no está analizando el caso de lo que pudo, de los delitos en los que puede haber incurrido el propio fiscal general de la República. Por eso le preguntaba si en todo caso se tendría que abrir una investigación contra el propio fiscal. Pues precisamente por el tema de que él recibió el proyecto antes. Pues que los afectados lo hagan, que presenten denuncia. Pero yo no puedo pronunciarme. Se trata de un juicio donde hay dos versiones, para decirlo de alguna manera. En un caso se sostiene de que se causó la muerte o se dejó en el abandono al hermano del fiscal y que por eso falleció. Por el otro lado, dice, no, no fue un asesinato, no se le dejó en el abandono. Es un invento del fiscal. Entonces, hay una controversia. Entonces, cuando están así las cosas, ¿quién debe de resolver? Pues el juez. Pero en esas dos versiones no entra la parte en la que el propio fiscal, en las versiones de los audios dice que habla con los ministros para que se incline la balanza de un lado. Pues entonces los propios ministros deben de abrir una investigación o los que se sientan afectados por esas llamadas y que una autoridad resuelva. Yo no tengo esa facultad. No tengo esa facultad. Puedo hacerlo como una recomendación política, moral. Es lo que hago con todos los que nos atacan. Pero no voy a presentar una denuncia. No es un asunto legal, es un asunto político. Así lo entiendo. Y yo no quiero que nadie se vaya a sentir perseguido. No.